Van evolucionando tanto las redes sociales que tú necesitas que tu feed sí se vea bonito, pero también que tengas contenidos que le gusten a la gente, le interesen y que sean video. Y si puedes tener un canal de YouTube y si puedes tener una cuenta de TikTok. En fin, hay muchísimas formas de llegar a la gente. Digamos que hay muchos canales, pero todos lo que requieren de ti es contenido. Y el famoso contenido de valor. Lo tiene que ser algo que le sirva a la gente, que le enseñe a la gente, que divierta a la gente. Los chistes, las bromas, los memes, las ironías, todo eso es contenido de valor siempre y cuando te represente a ti. Es la ventaja que tenemos con marca personal. Hacer que la gente te crea, te quiera, que le gustes y que sepas si eres tú el profesional al que ir o no. Vender con contenido es un proceso de mediano plazo. O sea, de que la gente te vaya creyendo, que le interese lo que dices, que te tenga confianza, que tengas credibilidad.